Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy les quiero mostrar algunos outfits con estampado de leopardo. El estampado de leopardo nuevamente es tendencia y es uno de los que jamás pasan de moda. Puedes apreciar prendas con estampado de leopardo en diferentes tamaños y colores. Se puede combinar un vestido camisero con estampado de leopardo y unas sandalias altas en color fucsia. También puedes usar una blusa holgada con estampado de leopardo, unos jeans de mezclilla en color negro y unos tenis en cualquier color que tú desees. Puedes crear muchísimas combinaciones usando prendas con este estampado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí ha llegado este video lindas, hasta pronto, un abrazo.